Siguiendo con las informaciones, la Defensoría Pública de Moca también se expresa en apoyo a la lucha que están librando ahora los jueces con la lectura de su manifiesto. La defensa pública de este Distrito Judicial de España se encuentra en el día de hoy dando su total apoyo al manifiesto por los magistrados de este Distrito Judicial en torno a la afectación nacional de la independencia. Nosotros estamos totalmente con testes con las declaraciones de los magistrados, en el sentido de que estamos en un Estado social y democrático de derechos, tal y como lo continúa nuestra Constitución Actual. En ese orden, el Poder Judicial, como órgano autónomo e incerto en nuestra Constitución, goza de total autonomía e independencia funcional, lo que se ha visto afectado en los últimos días debido a las situaciones ocurridas con respecto a las cancelaciones, suspensiones de algunos miembros del Poder Judicial en fin a ser jueces que han sido cancelados, desintuidos, sin ni siquiera haberse abierto un proceso judicial. Esto, sumado a lo que es el populismo penal imperante, afecta grandemente lo que es la seguridad jurídica. Y como defensores públicos estamos llamados a garantizar una defensa efectiva y eficaz, lo cual indiscutiblemente se ve afectada a raíz de la poca independencia que gozan nuestros jueces. Porque para nadie es un secreto que las últimas decisiones de los jueces no han sido apegadas al derecho, lamentablemente muchas veces, porque se ven obligados por la presión social y ahora motivados por lo que es el Consejo del Poder Judicial, que saben que está vigilante de cualquier decisión que, aunque ajustada al derecho, va a ser criticada y van a ser sancionados. Nosotros alzamos nuestra voz, nuestro apoyo total a lo que es el reclamo justo de los jueces, que lo que están haciendo es reclamando un derecho que por ley le corresponde. Ellos gozan de una independencia y se está viendo afectada. La defensa pública de Espaillat reitera nuestro total apoyo en el día de hoy. Y aquí están parte de los miembros de la defensa pública de Espaillat, que también están en esta lucha. Estamos todos unidos, todos unidos. ¡Gracias!